Hola, ¿cómo están? Es un gusto saludarlas. Mi nombre es Bill McCoy de Big Hair Institute. Actualmente funcionando como directora creativa de nuestro instituto. Estamos acá gracias a Belleza Total, que nos hizo la invitación y para mí es un honor haber participado con esta colección de peinados. Además, felicitarlos también por esta labor tan grandiosa que hacen porque agregan valor a cada estilista con todo lo que presentan en cada congreso. Así que muchas gracias por la invitación y felicidades a Belleza Total. Deseamos todo lo mejor y que este sea un nuevo tiempo para seguir cumpliendo sueños.